Hola, socias, socios y lectores de Infolibre. Me cuelo un momento en vuestras casas solo para dar las gracias, para enviar un abrazo a quienes han enfermado o han perdido a alguien querido y para recordaros que seguimos aquí, teletrabajando desde antes de que se declarase el confinamiento. Orgullosos de haber sido el primer medio de suscripción en España que abrió todos sus contenidos informativos sobre esta pandemia. Porque la salud es lo primero y porque el periodismo fiable es un servicio público. Empeñados en resistir, en no dejarnos vencer por el derrotismo o la ira. Por eso pusimos en marcha la iniciativa Quiero Sumar, para aportar ideas, propuestas, esperanza y confianza en que juntos vamos a superar este durísimo trance. Para pedirte que sigamos arropando a toda la gente que se juega la vida por nosotros y para emplazarte a que no difundas bulos. En la duda confía en un periodismo honesto que solo dependa de sus lectores. Ya lo sabes, nos equivocamos, pero no mentimos. Cuídate, quédate en casa. Saldremos juntos.